¿Qué tal, inmortalos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión, como lo pueden ver en el título, han venido demasiadas cosas, ¿no? Uno pudiera entrar aquí y dice, bueno, tenemos el Death Diary, es una cosa de tres parrafitos y no pasa nada, ¿no? Pero mira, curiosamente le das aquí ¡Ay, no más para que se den una idea, muchachones! Es demasiada información, demasiado lo que se viene Vamos a poner aquí el texto bien, vamos a centrarlo y bien traducido para que ustedes puedan ir leyendo y no tengan que ir esperando la lectura que voy haciendo ¿Vale, muchachones? Tenemos aquí a El Aspirante, estos somos nosotros, básicamente, en el mundo de la batalla Así que, bueno, nos dice, introducción, saludos invocadores, jefe de diseño, Kaman Dadjin, aquí de nuevo Después de lo que se siente como una era de Ultrón, desde la última vez que nos sentamos para una charla hogareña sobre el concurso En ese tiempo, el equipo ha estado ocupado cumpliendo la mayoría de las cosas increíbles que anunciamos el año pasado Desde contenido nuevo de acto, una sucesión de problemas anteriores, herramientas de alianza, mejoras de nodos, botón de deshacer Una abundancia de actualizaciones de campeones, ventajas de alejo, una gran cantidad de actualizaciones de incursiones y mucho más en el medio Sin embargo, no cumplimos con todo Summoner of Pain y las prioridades de desarrollo cambian Sus prioridades cambian y nosotros evolucionamos con la batalla a medida que crece Sin embargo, algunas cosas no han cambiado y todavía estamos trabajando duro en algunas de las cosas increíbles que anunciamos la última vez Muchas de las cuales están mucho más cerca de estar en sus manos Acuérdense que el último anuncio que se dio fue cuando presentaron el abismo O sea, para que se hagan una idea de cuánto tiempo tiene La última vez hablamos de nuestra visión y objetivos Pero esta vez vamos directo a la carne Así que sin más preámbulos, profundicemos en el primer diario de desarrollo de 2021 Contenido de la misión El equipo de The Cuesta ha entrado en 2021 como el Juggernaut trayendo aún más a la batalla este año Dos capítulos nuevos llegarán al libro 2 Más problemas atrasados, una pequeña cosa llamada Summoner of Pain Y algunos nuevos desafíos incondicionales y una renovación completa de la experiencia inicial Todo debe discutirse, entraremos en ello Aquí podemos ver una captura que al parecer va a ser del acto 7.2 o del 7.3 Es la Gwen Master, aquí podemos ver que es el típico ataque que no se puede eludir Que es una cosa horrible y que básicamente te reinstala el juego Entonces, hay que tener un poquito con esto muchachones Se ve muy bien, la verdad es que se ve muy bien Libro 2, acto 1, capítulo 2 que viene en mayo Ok, ya es este mes, yo creo que viene la siguiente semana Y nos dice, Wempul se roba el centro del escenario en el capítulo 2 Molestar el meta Armado con la isoesfera del gran maestro Wempul busca remodelar la batalla en algo audaz y emocionante Con nuevos nodos, mecánicas y un final boss totalmente original en la forma del deliré Ah, entonces esto es del 7.2 Ok, para que lo tengan en cuenta El capítulo 2 ofrece un plato lleno de nuevos desafíos Posteriormente ya lo tenemos, capítulo 3 que llega en octubre El capítulo 3 ya está en marcha con planes para nuevos nodos, nuevos jefes Y el regreso del adversario más antiguo de la batalla No manches que va a ser Kang Porque él es el más antiguo También estamos recuperando algunos de los nodos que la gente disfruta en el capítulo 1 Junto con algunos desafíos nuevos para The Story Quest Siga siendo atractivo para los jugadores Estén atentos para nuestras próximas betas del capítulo 3 Programada para el verano de 2021 ¿Tengo problemas de la espalda? What? Hola amigos, Kaman Gogi Con un resumen rápido y una actualización sobre los problemas anteriores Originalmente teníamos 3 versiones anteriores de 2021 Pero finalmente decidimos usar esos recursos para otros proyectos Tanto grandes como pequeños Muchos de los cuales se recogen aquí en este diario de desarrollo Este nodo sigue siendo una de las favoritas para trabajar Y es algo sobre lo que escuchamos muchos comentarios positivos Por lo que no hay planes para que no cesen los números anteriores Solo una disminución en la velocidad de comparación de 2019 y 2018 Vale, tenemos Acción Arácnida La número 7 Que es la que tenemos en este momento muchachones Es la que está en vivo como dice aquí A estas alturas muchos de ustedes han tenido la oportunidad de sumergirse En las dificultades variante y clásica de los números anteriores Número 7 Acción de Arácnidos Decidirse por un tema de campeón y beneficio Bueno, esto nos da igual No nos da igual porque ya está O sea, ya está Pero tenemos Death Bulusa Que va a ser la número 8 Y llega en noviembre O sea, tenemos octubre y noviembre llenitos Papá, acá hay diciembre y con el fin de año Luego enero Ay, no, qué asco Hermoso, la verdad Noviembre de 2021 En 2016 Death Bulusa Fue una de las primeras misiones De evento en las que se permitió Desviarse de la forma en que construimos misiones en ese momento Espero estar igual de desquiciado Con el diseño de la variante Y ya estamos haciendo una lluvia de ideas Nos veremos en noviembre Ándale papá Hasta el momento ya llevamos 7.2 y 7.3 confirmados Así como la variante número 8 Todo llega en octubre y noviembre Además de la que llega este mes El desafío de Karina capítulo 1 Que empieza hoy Estamos explorando algunas formas únicas De desafiar a aquellos de ustedes Que están en la cima de su habilidad Aquellos que han mirado el abismo Y se han reído entre dientes Con su Doctor Doom Y Karina's Challenge capítulo 1 Llevará a los jugadores de Thronebreaker A través de algunas peleas clásicas De la batalla Con todas las nuevas restricciones Y desafíos realmente dolorosos Que superar Karina no bromea Enfréntate al desafío de Karina A través de una serie De objetivos individuales Permanentes Para obtener recompensas épicas Incluidos los nuevos catalizos No manches No cállate bro Además Para los dedicados Se ofrecerá una foto De perfil única Para aquellos que puedan superar Todos los desafíos En 30 días Estad atento Para más desafiación En el futuro Ah por cierto Karina's Challenge Estaré disponible Más tarde hoy What the What Espérame tantito ¿De qué me estás hablando brother? Bueno a ver Ahorita lo vamos a checar Cuando entre yo a las misiones Porque no entiendo Pero esto Claro que lo vamos a destruir gente Por supuesto que sí Guante del abuelo Que aquí no es guante del abuelo Aquí es Grandmaster Mira Aquí para que vean Grandmaster's Gantlet O sea es del Es del gran maestro Que empieza en junio Tienes un montón De 6 estrellas de rango 3 sin probar ¿Necesitas volver a sentir La emoción del nivel De dificultad del abismo El laberinto? Sí señor Kabam Sí me siento como En comercial estadounidense Ha llegado el momento De un nuevo desafío El Grandmaster's Gantlet Es una nueva misión única Llena de peleas Para poner a pruebas A sólo los más grandes De los aspirantes 20 peleas desafiantes Esperan a los invocadores De Thronebreaker Y sus mejores campeones Con Naimal Stannos Protegiendo el paso final Hacia tus bien merecidas Mercancías Esto se va a poner chido Gente Esto viene en junio Ya el siguiente mes Que va a ser el guantelete Del Gran Maestro Con 20 peleas Va a ser como un mini laberinto Por así decirlo Ya veremos más datos Sobre esto Pero o sea Chequen la cantidad Tan marrana De contenido Que vamos a tener El verano del dolor Que viene en junio Y es ahora El verano está sobre nosotros Y vendrá el dolor Te hicimos esperar Pero ahora es el momento De una colección De desafíos realmente locos Cada semana Desde junio Hasta finales de agosto Lanzaremos un nuevo single De lucha independiente Estas peleas diabólicas Serán difíciles Por derecho propio Pero acompañándolas Habrá una colección De objetivos individuales Brutales Que pondrán a prueba Su lista Habilidad Paciencia Y la integridad estructural De su dispositivo móvil A medida que su agarre Se aprieta Bajo el estrés Estos güeyes Es increíble Es increíble La verdad Aquí me lo imagino Un poquito como Los boss rush semanales Así que Atentos gente Porque esto se va a poner Pero pesado ¿Se acuerdan que hace tiempo Yo les dije Van a sacar algo Que se llama Summer of Faith? Pues aquí lo tienes Mi rey Aquí lo tienes Iniciativa de prólogo En el 2021 La experiencia inicial De MCOC No ha tenido mucho amor En los últimos 6 años Si bien hicimos Algunos cambios En los campeones Y mejoramos algunas peleas Los primeros actos Del concurso Necesitan algo de trabajo ¿What? Es una nueva era Y nuestras mejores necesidades Deben estar al descubierto Planificada para finales De este año La iniciativa prólogo Buscará reelaborar Los primeros 3 actos De MCOC por completo Acordaremos el viaje A través de actos largos Te estoy mirando En el acto 3 Ok Y brindaremos tutoriales Reales De grandes mecánicas Además de enseñarte más Sobre los detalles De jugabilidad De la batalla Eso está increíble Ya tengo ahí personas Que van a utilizar mucho esto Nuestro objetivo Es traer a más jugadores Desde los fanáticos Novatos de Marvel Hasta Doomstaffing Líderes de la alianza Super invocados Para crear una experiencia De juego final Más vibrante para todos También vamos a tener Modos de juego El año pasado Hablamos de un gran juego Sobre una colección De cosas interesantes Que llegarán A los modos de juego De la batalla Estamos muy contentos De decir que la mayoría De ellos se entregaron O ahora están Completamente en desarrollo Pero en última instancia Algunas cosas No lograron el corte Si bien seguimos Apoyando a Incursiones Que es un modo De juego Bastante popular Ahora Y tenemos algunos Planes más importantes Para el futuro lejano No traeremos Ninguna edición Significativa En 2021 UF No podemos hacer Todo lo que nosotros O ustedes Queremos hacer Por lo que a veces Las decisiones difíciles Terminan por hacerse Tienen que hacerse Sin embargo Eso deja espacio Para cosas que nos Entusiasman mucho Bueno Pues si Digo Tienen razón Al final de cuentas Madre mía Con todo lo que llevamos Gente O sea 9 minutos de video De pura noticia Y todo es nuevo Déjenme tomar agua Porque neta está cañón Tenemos Guerra de Alianza Junio La guerra es larga Y dura Como debería ser Pero para algunos Esta guerra Se está volviendo agotadora Te escuchamos Y tenemos planes La última vez Que compartimos ideas Para el futuro Esta vez son realidad El primero de los cuales Es una ola de cambio Bien la calidad de vida Para hacer que la guerra Sea menos laboriosa Reducir el estrés De los jugadores Y oficiales Y más una aventura Tienda de lealtad Ahora se puede comprar Aumentos de guerra De alianzas semanales Con un límite de compra De X Botón deshacer Habilitado en todos los No me lo creo Brother El botón de deshacer Energía Límite aumentado a 6 Y frecuencia de actualización Reducida a 45 minutos Yeah baby Ajuste los niveles superiores De Alien's War Cambiaremos el nivel De 3 dificultad Challenger Así como también Reequilibraremos El número de alianzas En los 3 niveles superiores Habrán nuevos nodos Y desafíos Que enfrentar Durante el resto del año Además de todos Estos increíbles Cambios en guerra Esperamos comenzar A entregarlos En la temporada 27 Que tendrá una temporada Baja extendida Antes Hay que tener esto Futuro Entendemos que hay Una serie de factores Que afectan La opinión de las personas Acerca de las guerras Y difieren De un nivel a otro Y de una alianza a otra Queremos abordar Esos factores Y para hacerlo Debemos avanzar Más rápido Es por eso Que hemos reformado La forma en que Nuestro equipo Se acerca a las guerras Y a los quests Esperamos cambios Más impactantes Más a menudo Para empezar Veremos las guerras De nivel 1 Hemos escuchado De muchos invocadores Que los problemas Que enfrentan muchos Son la falta de dificultad Lo que hace Que incluso una sola muerte Sea el factor decisivo En una guerra Lo que genera estrés Para todos los miembros De la alianza Al igual que nuestros jugadores No estamos satisfechos En el estado de las guerras Especialmente En los niveles más altos Queremos que la guerra Sea menos estresante Queremos reducir La carga de trabajo De los oficiales Evitar el estancamiento Y mejorar la experiencia En guerra En nivel superior Todavía estamos explorando Nuestras opciones Y consultaremos A miembros de alianza De alto nivel A medida que formemos Nuestros planes Pero esperamos avanzar Hacia esto En cada temporada Que viene 2022 Más allá de este año Continuaremos explorando El próximo gran avance De la guerra Sabemos lo importante Que es hacerlo bien Para ti y tu alianza Por eso Hemos optado Por tomarnos Un poco más De tiempo Para explorar Diferentes ideas Que sacaran Al máximo Provecho De la guerra Y desafiarán Lo que guerra Representa En MCOC Competitivo En solitario Ok A ver En cuanto a las guerras Pues expectante O sea Creo que no podemos Decir nada más Competitivo En solitario 2021 Está sucediendo Un homo de juego Llega a la batalla Y nuestro objetivo Es entregarlo En 2021 Nombre de clave Draft Battles Ok Es una competencia En solitario Completamente nueva Que pondrá a prueba Tu habilidad Estrategia Y astucia Contra otros invocadores Por primera vez Inspirándose Desde el principio En el evento Sumner Showdown De 2020 Draft Battles Contará con selecciones Y previsiones Junto con opciones Estratégicas De mejora Y un sistema De puntuación Basado en la habilidad Que crea una experiencia De juego Que los primeros Probadores Han dicho Que disfrutaron Más que nada Antes de la batalla Elige y prohíbe campeones Para que tu oponente Se enfrente Capa de combinaciones De mejoras Inteligente Para superar A la sucia De tu rival Use la profundidad De su lista Para mezclar el meta Y crear una nueva Combinación ganadora Pon tus habilidades A prueba Y lucha contra Los defensores De tus oponentes Sube de rango Para obtener Recompensar No puede ser Bro O sea Que onda Con la cantidad De cosas Que están metiendo Damn Búsqueda de alianza Teníamos muchos Grandes planes Para la gesta Alianza este año Y tenemos mucho Que ofrecer En esos planes Pero hemos retirado Algunas cosas Como los desafíos Y las temporadas Para dejar espacio Para nuevas características Y contenido Más importantes Esto es lo que vendrá Además de todos Los ajustes Y ajustes habituales Junio Herramientas para los oficiales Hemos hablado mucho Sobre el estrés En las alianzas En el pasado Tanto para guerra Como para gesta Que sabemos Que es demasiado alto Para guerra Traemos una colección Completa de nuevos Cambios de calidad de vida Como se describió Anteriormente Para las misiones Nos concentramos En los oficiales En junio Llegará la herramienta Gesta de alianza Como AQ Officer Tool Que sería Herramienta para oficial De gesta Una nueva interfaz Que permite a los oficiales De la alianza Planificar un ciclo Competitivo Completo de misiones A la vez Configura y planifica Un ciclo completo De alianza De una sola vez Inicia automáticamente Mapas seleccionados Con tres grupos de batalla Deion Selecciona modificadores Y vea todas las recompensas Posibles desde una interfaz Sencilla Grandes ahorros de tiempo Y una planificación Mucho más sencilla Para la alianza No me lo creo Otoño Mapa ocho Mapa ocho Mapa ocho Pero que me estás contando Loco Que me estás contando Se acerca una nueva aventura A la gesta alianza Y a los que estén Al borde de la lucha Mapa ocho Llegará a la batalla Para proporcionar Una nueva forma De jugar Gesta Que se inspira En todas las lecciones Del pasado Para crear algo divertido Diferente Y desafiante No me lo creo No me lo creo bro Arenas No arenas Por favor Como venga arena de seis Yo no sé que voy a hacer Mayo En mayo gente En mayo O sea en este mes La última vez Que hablamos mucho Sobre una renovación De la arena Grandes cambios Para hacer que el modo Sea más gratificante Y fluido Es hora de que eso suceda Próximamente En una arena Cercana a usted Es que voy a llorar Es una revisión De la estructura De la arena De la que se Ha hablado Durante casi Tanto tiempo Como veces Hay muchos detalles Pero para esta publicación Incluiré los puntos principales En lugar de una arena De héroes destacados De tres Cuatro Cinco Y una arena De héroes básica De cuatro estrellas Habrá dos arenas De seis estrellas Héroe destacado Y básico Que se ejecutarán Simultáneamente Damn Los seis estrellas Van a Van a consumir el juego O sea va a haber Muchos Muchos Seis estrellas Cada ejecución En la estructura Actual de tres días Es que esto Ni siquiera lo hicieron Con la de cinco estrellas Cada uno Hará que los Cien mejores Obtengan el héroe De seis estrellas Del ciento uno Al quinientos Obtiene el héroe De cinco estrellas ¿Cómo? O sea Si en la de O sea si vas por el De seis estrellas Y no te lo ganas Aún así te ganas Al de cinco ¿What? Cada uno Obtendrá el héroe De tres y cuatro Estrellas Como recompensa Pero ¿Qué carajo Me estás contando? O sea Te vas a ganar Al de tres Al de cuatro Al de cinco Y al de Damn Las arenas De héroes destacados Y básicos Estarán bloqueadas Para no recolectar Y super Ah ¿Cómo? Las arenas De héroes destacados Y básicos Estarán bloqueadas Para no recolectar Y superiores Y usarán campeones De cuatro a seis Estrellas Ok Las pruebas de invocador Se actualizan De un premio mayor De héroe de dos Estrellas A un premio mayor De nexus De cuatro estrellas Y usarán campeones De uno a cuatro Estrellas En total La cantidad total De unidades Que puede ganar Se ha incrementado De quinientos Treinta y cinco A quinientos Cuarenta unidades En tres arenas En lugar de cinco Y la primera versión De estas nuevas arenas Llegará el trece De mayo Para el héroe destacado Shang-Chi Y el héroe O sea que What? What? No O sea que ya viene Shang-Chi De seis estrellas Bro Damn No 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 Es que no me lo creo Es que no me lo creo Es que no me lo creo No me lo creo Gente No me lo creo Wow 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 No manches Bro Es que Es que no me lo creo Bro Que increíble Que increíble Esta primera arena Va a estar De locos Y miren Justamente me gané El primer lugar En esta La siguiente Destacada No 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 Se viene Lo bueno Gente Se viene Lo bueno A este juego Se viene Lo bueno Incursiones de alianza En la batalla cruje de fatigada anticipación El devorador de mundos El portador del Infinity Gauntlet Los jueces del progreso Un universo de amenazas colosales Aún tienen que mostrar realmente su poder Contra el poder combinado de los invocadores Nunca nos hemos embarcado en un desafío tan enorme para la batalla Al principio del desarrollo Allianz Raids Formará la joya de la corona De la experiencia del juego final De MCOC Proporcionando a los invocadores amenazas Más allá de cualquier alcance Que aún no haya imaginado 2022 La batalla más épica Llega el próximo año Se vienen las incursiones de alianza Las raids Gente No manches Marvel Neta Cada vez Cada vez Canal Cada vez Que sentimos Que te vas a ir al carajo Llegas y nos dices Pum Aquí estoy perros Progresión Esas fueron todas las actividades nuevas e increíbles Que experimenta el 2021 Y más allá Pero para qué sirve todo Qué es la persecución Jim Por qué deberíamos llevar nuestro pulgar A The Battle Realm Tiempos que están cambiando Maestrías 2.0 2022 Lo dijiste Nosotros escuchamos Estamos planeando Vamos a ofrecer nuevas maestrías a la batalla Vamos a cambiar completamente El sistema de maestrías en conjunto Para brindar una nueva experiencia de maestrías Que ha estado pidiendo a gritos Desde su primera parada Maestrías nuevas La lista de maestrías anteriores Se está revisando Para reducir la cantidad de maestrías inútiles Que se reemplazarán Y agregarán Con nuevas mecánicas de juego Herramientas Y juguetes Para jugar dentro del contenido Equipamiento No me lo di No, no, no Equipamientos ¿Cómo que equipamientos? Bro Cambiar de maestría es un fastidio Lo sabemos Nosotros también lo hacemos Con maestrías 2.0 Todos tendrán la oportunidad De crear másteres lightouts Que facilitará el cambio Entre diferentes versiones La carga automática De guerras Y en general La experimentación Con maestrías Más flexibilidad Nuestro objetivo Con el nuevo sistema Es hacerse la maestría Sean más flexibles A través de equipamiento Y nuevas maestrías Tiene más espacio Para experimentar Como pretendíamos originalmente Nuestra ambición Era conseguir maestrías 2.0 En 2021 Sin embargo En nuestra trayectoria actual Esto puede ser un poco Demasiado ambicioso Con 2022 Siendo un poco más realistas Tenemos mucho planeado Y el próximo artículo Viene primero Reliquias Bro Es que neta ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? 2021 Poder El gran divisor Poder es lo que todos buscamos En este concurso de campeones Y en 2021 Nuestro objetivo Es hacer crecer ese poder Llegan las reliquias Las reliquias Son nuevos núcleos de poder Que brindan a los campeones individuales La capacidad de aplicar Mejoras personalizadas A sus kits Las reliquias individuales Actúan como recipientes Para una colección De nuevas ventajas Con una serie Se los dije gente Se los dije sí o no Se los dije que iba a venir esto Por primera vez Podrá aplicar mejoras Coleccionables Similares a las maestrías De campeones individuales Ahí está papá Te lo dije Te lo dije Tenemos que Objetivos únicos Con diferentes ranuras Que ofrece nuevo poder Y mejoras de maestría Personaliza tu MCOC Mejora las reliquias Para albergar mejoras Y permitir equipar Perdón Y permite equipar mejoras De mayor calidad Descubre mejoras más poderosas Y crea la reliquia perfecta Asignar strikers Aprenda más sobre qué Y el como los strikers A continuación O sea Vean todo lo que nos falta Si hay uno más Les digo todo lo que nos falta Tenemos huelgas 2021 El año pasado Mostramos nuestro prototipo De Tag Team Strikers Este año Podrá jugarlo La joya de la corona Del System Relic Strikers Será los equipables De primer nivel Que pueden aplicar A las reliquias Proporcionar acceso A la habilidad única Que ayudará a cubrir Sus debilidades O mejorar sus fortalezas Tenemos strikers Y reúna y combínalos Impacto directo Intercepta ataques Date un respiro O simplemente Lanza ataques Y tenemos una nueva estrategia Que desbloquea combinaciones Completamente nuevas Tenemos lista Que esto es nuestro roster Básicamente Además de todos los nuevos Y épicos caminos De progresión anteriores Traemos una colección Que mejoras Al mundo de la adquisición De campeones Y signature stones A lo largo de 2021 Aquí está el resumen De algunos de los grandes Bateadores de Kabam Tómez Aceleración de los recopilados Como se mencionó anteriormente En la iniciativa de prólogo Estamos combinando La progresión de recopilados Sin cristales Tron Breaker Esto está muy feo La verdad Tuvimos mucha discusión Sobre donde estamos En el ciclo de vida general De 6 estrellas Y bueno Decidieron que Tron Breaker Básicamente no va a tener Porque dicen que Bien Aquí lo ponen Dicho así Vimos la necesidad De una versión actualizada De nuestros cristales existentes Y recientemente hicimos Estos cambios Que ya se han implementado Versiones de gran maestro De cristales ofrecidas A jugadores no recolectados Ver arriba Sobre aceleración Aumento de la tasa De aplicación de base de cabalier Y aumento de la tasa De aparición de aero de cabalier Destacado Piedras exclusivas De 6 estrellas Las piedras exclusivas De las más altas rarezas Siempre serán raras Durante mucho tiempo Las gemas del despertar De 6 estrellas Y las piedras de firma Le quitan el valor De los engaños Y el valor de los cristales abiertos Pero también entendemos Que el valor Que donde apuntar Específicamente A un campeón Para despertar Y aumentar El nivel de signatura Es enorme Para la agenda del jugador El equilibrio está Que es tan rápido Que queremos correr A través de 6 estrellas No demasiado rápido Y entrar en lo que viene después ¿Qué? ¿7 estrellas? Así que no tenemos Ninguna prisa Por aumentar de más What? Pero ¿Qué me estás con...? Si va a haber 7 estrellas Cabal ¿Qué asco bro? Dicho esto Hemos escuchado La preocupación De las piedras En la oferta Frente al contenido O ganado Hemos estado agregando Piedras exclusivas De 6 estrellas En las recompensas De eventos mensuales Piedras en las recompensas Del acto 7 Piedras en las recompensas De incursiones Y en el próximo contenido Desafiante de Thronebreaker Continuaremos monitoreando El equilibrio general De las piedras A lo largo de 2021 Wow Wow Wish Crystal La... Dice Sigue siendo una cosa Wish Crystals Aborda el área De la adquisición De campeones La amplitud de la lista Y la agencia De los jugadores Estas áreas Ya se han mejorado Con cristales Nexus Proyecto Genesis 2021 A medida que Marvel Contest of Champions Se acerca rápidamente A la vejez De 7 años Debemos darle A la bestia Algunos ajustes Para que sea digna De la década Proyecto Genesis Es una iniciativa De... Uy cuando lleguen A la década De modernización De todo el juego Que actualizará Actualizará Y reembalizará Grandes partes De la batalla Que alcancen Standard Tiempos de carga Reducimos drásticamente Y eliminamos Los tiempos de carga Entre muchas pantallas Del juego Interfaz de usuario Renovada Todo el estilo visual De la batalla Se renovará Para resaltar Su verdadera belleza Y hacer que el juego Se sienta como en este momento No en su momento Mapa mejorado El mapa de misiones Obtendrá una gran actualización Para hacerlo más fluido Más rápido Y potencialmente Agregará nuevas formas De interactuar Usabilidad de la interfaz De usuario Desde la pantalla de inicio Hasta la tienda de unidades Estamos mejorando La usabilidad Y el diseño De la gran mayoría De las pantallas En el concurso Proyecto Genesis Es una iniciativa En curso Que entrará en vigor Con el tiempo Así que Espere ver Mejoras de rendimiento Nuevas imágenes Y diseños de interfaz De usuarios Renovados En los próximos meses Y años Hasta la próxima vez Nuestro compromiso Desde la última vez Que hablamos Sigue siendo el mismo Por lo que tiene sentido Repetirlo Con nuestra aprobación Por hoy Como siempre Gracias por su tiempo Pasión y fe Como administradores De la batalla De campeones Es nuestro deber Manejarla y su esfera Con cuidado Y usar su poder Para crear experiencias Increíbles Que hagan memoria En los años venideros Para hacer eso Tenemos tres cosas Importantes Contenido Continúa brindando Eventos épicos Campeones Historias Y recompensas Mensuales Con aún más En el medio Comunidad Aumenta su participación En la creación De contenido Para la batalla Con una mayor comunicación Colaboración Y conocimiento Del progreso De desarrollo Creatividad Comprometerse A evolucionar Verdaderamente La batalla Brindando nuevas Experiencias De juego Modos De envejecimiento Refrescantes Y sorprendiéndote Con adiciones Nunca antes Vistas A MCOC El concurso Llegó Para quedarse Como una reliquia Envejecida A un servicio De contenido Sino como un juego Lleno de nuevas Emocionantes experiencias Una comunidad En constante crecimiento Y una plataforma Para la competencia Nos han encantado Los últimos seis años De historia Si nuestro compromiso Es hacer que los próximos Seis años Sean los mayores No mames Quiero llorar Gracias a toda la comunidad De MCOC Por todos sus comentarios Discusiones Y pasión Ahora es el momento De que empecemos Tenemos mucho por hacer Caban Ace Gen Líder de diseño No manches bro No manches Neta Yo se estoy llorando Gente Es increíble O sea Simplemente increíble Gente La verdad es que esto Lo voy a comentar En otros videos Porque ya llevo 25 minutos De jodido video Increíble La verdad Se lo merece todo Lo voy a subir ya gente Y nos vemos en un siguiente Díganme que opinan Chau chau